Hacemos la canción que hicimos a medio de la canción, que se llama la cual. No hay que pasar las piernas, no lo siento en las manos, no me voy a hacer, pero no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer, pero no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. No hay que pasar, no me voy a hacer. Me da el corazón, me da el corazón, lo que quita el miedo, lo que quita el miedo, lo que quita el miedo, por peor. Me da el corazón, me da el corazón, lo que quita el miedo, 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 lo que qu para levantarme así, estaré contigo Canta con el bajo de mi canal, y no va a tener sus vueltas libres para ver que vuelva a la banca, y no se mueran Canta con el bajo de mi canal, siempre con el otro herido para lo que buscas en el canal, y no se mueran numerosas en el canal, simplemente con el bajo de mi canal y no se mueran Estable con el bajo de mi canal, sobre el bajo de mi canal y no se mueran Canta con el bajo de mi canal, y no va a tener sus vueltas libres ¡Gracias! 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 ¡Siete segundos de la batería! Y aquí a mi derecha ¡Bravo! Y salta el pie ¡Al back pro! ¡Vamos a Steve Lee! Y desde Piedras, Gana, la escuta espirada aquí en Llecres y desde los Acachinados de Costa Querrada a la guitarra en las voces del Espacio Tillo Sencio Y a las voces y la guitarra también desde Santander Cantabria, un canario también, por rigores, el trabajo Y llega Zomelos García, un aplauso para ambos, favor ¡Vamos, Steve! ¡Bravo! No respiro porque no se tengo cerca No volvemos en cambio No se vienes en la sensación Se hace mal No respiro porque no se tengo cerca No volvemos en cambio 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 ¡Gracias!